He traído en exclusiva un histórico, señores. ¡Y no pesa de sí! Por favor, señor director, píntenos la pantalla. El equipo de los guerreros, 5.200. El equipo de los competentes, 3.650. ¡Correcto! Los equipos se juegan el todo por el todo. ¡Es increíble! E.E.G. Después de los milagros de la rosa. ¡Gracias!